amigas amigos bienvenidas bienvenidos a este vídeo estoy aquí en Bryan Park en manhattan en manhattan lenapehawking entre paréntesis manhattan ciudad de nueva york y para las personas que no saben qué es manhattan lenapehawking en la descripción de este vídeo les dejo la información las personas que han visto mis vídeos antes saben que aquí está un monumento al ex presidente mexicano benito juárez garcía el único presidente indígena indígena zapoteco zapoteco igual que yo y está en la esquina de la calle 42 y la 6 avenida por la parte de afuera del parque estoy aquí para cubrir esta manifestación en apoyo hoy están enfocándose más en rafa en gaza palestina porque el sionista terrorista apartheid nazi israel está bombardeando rafa y es posible que van a invadir esa ciudad por tierra aparte de los bombardeos que están realizando y como pueden ver aquí están los policías que el alcalde sionista racista corrupto xenófobo de la ciudad de nueva york eddy adams está enviando para acosar intimidar a arrestar a personas pacíficas que se manifiestan en contra del genocidio del pueblo indígena palestino por lo visto ya hay bastante gente el Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. ¡Gracias! 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 We are here because as we walk the whole road we're going to die. Are you... I'm sorry I need to ask you. Are you Louis? I know. What's your comment, right there? Independent. Thank you. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Para la gente mexicana, piensen en el PRI y el PAN, que ahora se le llama PRIAN, que prácticamente es lo mismo. Aquí en Estados Unidos de América, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, son prácticamente lo mismo. Acá está esta mujer transgénero con la bandera de Palestina y la bandera de la comunidad transgénero. Ella fue arrestada el 12 de febrero de 2024, mientras estaba marchando en apoyo de Palestina. Los políticos demócratas y republicanos dicen que es ilegal que la gente marche en la calle, pero es legal para Israel matar a más de 30.000 personas indígenas palestinas. Esa es la hipocresía de los políticos demócratas y republicanos en Estados Unidos de América. El 12 de febrero, los policías arrestaron a 13 personas que se manifestaban pacíficamente. Ahora mismo está hablando un rabino judío antisionista. Ya lo he entrevistado en varias ocasiones. Por acá, no sé si los pueden ver, está una fila de judíos ortodoxos antisionistas. Y ahora mismo escucho que está hablando un rabino judío antisionista que lo conozco, lo he entrevistado. Y algunas de las cosas que dicen es de que, bueno, ahí están varios mensajes. Les voy a leer algunos. Dice, el judaísmo demanda la libertad para Gaza y toda Palestina. Otro mensaje dice, Israel es responsable de los 75 años de trágico derramamiento de sangre árabe y judío. Bueno, esa es mi traducción. Allá tienen otro mensaje que dice, el Torah demanda que toda Palestina sea regresada a la soberanía palestina. Y otro mensaje que tienen es, los auténticos rabinos siempre se han opuesto al sionismo y al Estado de Israel. Acá está una manta que dice, CUNY para Palestina. CUNY es las siglas de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Aquí están maestros, estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Que están apoyando a Palestina. Aquí están unas señoras judías antisionistas que han estado apoyando a Palestina por muchos años. Ya las conozco desde hace muchos años que he estado cubriendo estas manifestaciones. He cubierto estas manifestaciones por aproximadamente 15 años. Las manifestaciones en apoyo de Palestina. Y a ellas las conozco desde hace muchos años. Bueno, voy a terminar este video porque ya está bastante largo. Más adelante haré otro video de esta manifestación. Acá en las manifestaciones en apoyo de Palestina siempre hay personas mexicanas, personas latinas. He conocido personas de Puerto Rico, de República Dominicana, de Perú, de Argentina. Conocí a alguien y no recuerdo más. Pero siempre hay gente mexicana apoyando. El 10 de febrero del 2024, arrestaron los policías de la Ciudad de Nueva York. Arrestaron a un mexicano que ha estado marchando en apoyo del pueblo indígena palestino. Como les decía anteriormente, la policía está arrestando a personas pacíficas que se manifiestan en apoyo de Palestina. Bueno. Voy a terminar este video acá y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Y nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos en el siguiente video. ¡FRE, FIE, FIE, PALESTIINE! ¡FIE, FIE, PALESTIINE! ¡FRE, FIE, PALESTIINE!